El top de este año, pues casi siempre, casi todos los años un poco es el mismo, el corredor de fondo. Es un libro de Patricia en el Warren, es un clásico de toda la vida, es el libro gay más vendido de la historia y en la feria también funciona muy bien, ese es el top. Luego también de chicas, tenemos las novedades. Las chicas siempre se venden bastante bien varios títulos que suelen ser los últimos que han salido. Por ejemplo, son sus besos, es el último y es el que más se ha vendido. Ahora mismo se venden mucho estos libros, sobre todo que la gente quiere conocer algo más de la homosexualidad. Pues tenemos un libro, hasta las mejores familias, genera curiosidad. Por ejemplo, el ver qué pasa, por qué es eso homosexual, qué ocurre, qué pasaría si yo tengo un hijo homosexual, eso es lo que preguntan mucho la gente. Yo recomendaría el último de Mendicuti, Mae West, Mae West y yo. Yo creo que para mí, Mendicuti es uno de los autores más importantes que tenemos ahora y sobre todo los autores gays, además es un autor que nunca ha ocultado su homosexualidad, que además la plasma en casi todas sus novelas, y acaba de sacar Mae West y yo, y yo creo que es un título para que lean gays y no gays. Y luego en chicas, en chicas hay un libro que me ha gustado mucho, que es La lluvia antes de caer. No es una novedad, es un libro de Jonathan Coe, de Anagrama, que es del año pasado, la novedad es del año pasado pero se sigue vendiendo muy bien este año. La primera vez que vinimos nos miraban como monos desde el centro del paseo. Se paraban, nos señalaban y nos miraban y yo me sentía como una especie de mono en una jaula. Durante todos estos años ha cambiado, la gente ya no le tiene miedo a parar en la caseta, porque también es verdad que mucha gente al principio, cuando se daba cuenta que estaba en una librería especializada en homosexualidad, daba un saltito atrás. Entonces, eso ya ha cambiado. Por lo menos siguen. La pedagogía es la que realmente hacemos a diario aquí en la feria con los colegios, con los niños adolescentes que vienen y todavía está la típica risita, pero bueno, son adolescentes, pero yo creo que durante 15 años hemos hecho mucha pedagogía, la gente se ha acostumbrado a que exista una librería especializada en homosexualidad y yo creo que es importante, aparte de visibilizar la cultura gay y lésbica. Pero para mí el hecho de venir aquí ha sido simplemente para que la gente, la sociedad en general, digamos que se haga la idea o se familiarice con estos temas y yo creo que eso es misión cumplida para nosotros.